May empanadas, desde que llegué me han atendido muy bien, voy para comida, may empanadas es aquí, en Colombia y en Venezuela es empanadas de maíz, si o no, para ellos mi saludo, para Carlos Alberto, su señor esposa, su hija, muchas gracias por las atenciones, de verdad me han atendido muy bien, muy bien, gracias may empanadas. Y a Taltuza, Maraita, porque también nos han atendido muy bien anoche, ¿cuál es Taltuza? Taltuza, si es de Ecuador es Taltuza, no es de El Salvador, El Salvador, la tierra de las pupusas, rica, muy rica, y la voz de Alfredo José José Rodríguez. ¡Gracias! 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 Gracias.